Música 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 Un patrón es pura joda, sí, pero Mala Onda, Mala Onda está contín. Ahí estamos vendiendo a la YouTube y Mala Onda. Ellas es amiga de nosotros, somos colegas aquí. Andamos siempre juntos, salémonos ahí mejor. Mala Onda, Mala Onda. Mala Onda, Mala Onda, Mala Onda, Mala Onda. 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 ¡Nadie se muere! ¡Nadie se muere! ¡Nadie se muere! ¡Nadie se muere!